Bueno, la verdad que una alegría inmensa de hacer un balance y con tanto éxito, ¿no? Durante todo el año hemos tenido muchísimas actividades y gracias a Dios casi todas exitosas. Esperamos seguir el año que viene lo mismo. Este año, por ejemplo, estuvimos hasta campeonas, las campeonas de tejo, de la casita, que fueron a Mar del Plata a competir por los Juegos Evita, y la pintora, la ganadora provincial de pintura, también de la casita. Así que, bueno, a estas tres abuelas un gran abrazo, un éxito total. Y bueno, a seguir participando, a seguir compitiendo. Y bueno, hicimos el abuelazo, también, que fue un éxito inmenso. Mucho trabajo, la verdad que fueron meses intensos de hacer cosas y fue lo que mostramos, en cada mesa había algo hecho por los propios abuelos, ¿no? Así que era muy, muy bello, muy lindo. Toda la gente nos felicitó. Así que son cosas positivas, que uno se fortalece también con el apoyo que nos dan, que me dan los abuelos. Y hay algo que hay que destacar, Alicia, el clima y la amistad que se ha generado aquí en el grupo y que eso se percibe cada vez que uno entra a la casa de los abuelos. Sí, la verdad que por ahí a veces hay abuelos que se van por un motivo o por otro, pero siempre se llegan, ¿no? Se va uno y viene entre los cuatro. Porque ellos son así, ¿no es cierto? Buscan dónde sentirse cómodos, dónde estar bien y acá llegan para sentirse cómodos, sentirse amigos, hermanados, compartir las alegrías, las penas. Y bueno, casi siempre son alegrías porque es muy rara la vez que tenemos penas aquí. Pero bueno, es muy, muy lindo estar con ellos, compartir. Y ahora nos estamos preparando ya para las colonias de verano. Así que estamos a full con una sorpresa hermosa que van a tener los abuelos. Así que les pido a todos que se vengan, todos los abuelos de Cutralcó, que se vengan a inscribir aquí a las casitas de los abuelos. A partir del lunes, las inscripciones van a estar abiertas para todos los abuelos. Todos los años llevamos entre 250 a 300 abuelos a Mariano Moreno. Este año hay una sorpresa que ya la va a difundir nuestro señor Intendente, porque él, gracias a Dios, nos apoya muchísimo, nos da ese respaldo que uno para hacer las cosas por los demás puede salir bien. Así que, bueno, a todos y a todas que vengan hasta aquí, que se acerquen, que se inscriban y bueno, a disfrutar las colonias de verano en todo el mes de enero. Todo el mes de enero, entonces, las colonias de verano retoman las actividades aquí a partir de febrero. Sí, a fines de febrero, los primeros días de marzo, ya tenemos los talleres que hemos tenido durante todo el año. Terapia, gimnasia terapéutica, que fue maravilloso. Hemos hecho también gimnasia terapéutica en distintas plazas de nuestra comunidad, demostrando lo que pueden hacer ellos cuando hay abuelas que han venido, por ejemplo, o abuelos que le han dado una CV, que han estado en silla de rueda, aquí haciendo la gimnasia, ya están caminando, haciendo gimnasia, bailando. Así que, bueno, eso es maravilloso. Te da gusto y placer de seguir trabajando. Carlitos Ferreira, nuestro profesor de gimnasia, y su esposa, y una belleza lo que hacen por los abuelos. Alicia, además, el grupo cuenta con la suerte, o tiene la suerte de contar con un lugar, unas instalaciones físicas donde reunirse, como esta casa. Claro, esto siempre fue la casa de los abuelos, hace varios años, y se trabajaba nada más que los miércoles, el grupo Despertar Feliz, aquí en la casita. Y bueno, cuando yo retomo la actividad, hace ya tres años, lo declara el señor Intendente, como la dirección de la tercera edad, donde funcionan las actividades de todos los abuelos de la comunidad. Así que aquí vienen todos a jugar al tejo, teníamos tallado en madera, porque ya terminaron todas las clases de cultura, guitarra, canto, gimnasia, manualidades, así que todas esas actividades las retomamos el año que viene. Toda la suerte, entonces, y a partir del lunes los abuelos a inscribirse para estas colonias, que son toda una sorpresa. Sí, la verdad que sí, y los invito a todos el día miércoles 20, al salón de acuerdo, a las 10 de la mañana, ahí se van a enterar realmente qué novedades tiene nuestro señor Intendente para todos los adultos mayores del Cutralco. Muchas gracias.